Nos faltaba algo, ¿qué era lo que nos faltaba? Hacer más dinámico el tránsito desde La Plata hacia la Capital Federal. Una creación de la Gerencia General de la Empresa, Rogelio Barrero, que trabajó arduamente en la planificación de poder levantar uno de los peajes mano hacia Capital Federal, donde teníamos un colapso estructural muy importante y donde el usuario tenía una gran demora, una gran demora para poder ingresar a Capital Federal. Hemos encontrado un principio de solución a lo que era para nosotros un gran problema que era el acceso a la Capital Federal. Debo aclarar que solo mano hacia Capital Federal por el momento, va a haber un solo peaje en Hudson, vuelta desde Capital hacia la provincia de Buenos Aires o hacia la ciudad de La Plata para hacerlo más simbólico todavía, mantenemos el sistema tradicional de los dos peajes hasta evaluar de qué manera avanza y progresa esta medida. Estimamos que en unos 20 días podemos tener una primera etapa terminada y dentro de 40, 45 días va a quedar liberado cuatro carriles. ¿Qué le parece esto de que hayan sacado el peaje de Dock Sud, que lo paguen acá y se pague todo junto acá? Me parece bien, me parece bueno. ¿Usted viaja mucho por aquí, para la zona? Sí, bastante. Se pierde seguridad al no estar las cabinas de peaje. Está bien, está bien, para que le cerra el tránsito está bien.